El mercado de automóviles de lujo está creciendo en México, aseguró Rosángela Guerra, directora de Lincoln México. Definitivamente, no solo en el mercado automotriz, el mercado de lujo está creciendo en México de una manera inesperada. Creemos que es una industria muy estable la del mercado de lujo. Tenemos grandes expectativas para el año que entra. Este año hemos vendido 1.190 vehículos. Nuestros lanzamientos más fuertes se han dado en este último cuarto del año con el Lincoln Continental, el Lincoln MKZ híbrido, orgullosamente ensamblado en Hermosillo, Sonora. Somos la única armadora que ensambla autos híbridos en México. Durante la inauguración del Salón Boutique de Autos Premium en Santa Fe, la responsable del Lincoln en México añadió que en la venta de autos de lujo está la demanda por los híbridos. Desde hace tiempo, nuestros clientes ya nos habían pedido un vehículo híbrido. Me parece que para ciudades como Ciudad de México es el vehículo de movilidad perfecto para economía de combustible, ahorros y más prestaciones. La verdad es que lo lanzamos hace un par de semanas y ha sido una grata sorpresa que nuestros clientes han venido a buscarlo desde el momento de lanzamiento porque lo vieron en redes sociales. Explicó que particularmente esta marca de automóviles de lujo está evolucionando y un ejemplo es la instalación del primer Salón Boutique en el país que, alejado del concepto de una agencia de autos convencional, busca ofrecer a los potenciales clientes una experiencia humana más allá de la realización de una compra. Hacer una grata experiencia para el cliente, en Lincoln Santa Fe queremos hacer una experiencia humana más que una transacción. Para nosotros México es un país muy importante como marca Lincoln y es por eso que al hacer este tipo de acciones como la remodelación de las distribuidoras, pues estamos asegurando la permanencia. Que como te podrás dar cuenta no es una distribuidora convencional, ahora lo llamamos Salones Boutique de Autos Premium, donde los clientes se puedan sentir más confortables, donde en lugar de escritorios, con los asesores de compra, tengamos salas con pantallas interactivas, un lugar más espacioso donde podamos mostrar nuestros productos y más moderno, por supuesto. Finalmente, la representante de Lincoln adelantó que será en diciembre próximo que se haga el lanzamiento al mercado mexicano de la nueva Lincoln Navigator 2018 totalmente rediseñada. Con información de Diana Domínguez e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.